Soy hoy la bienvenida a este espacio de la Fundación Telefónica y al lanzamiento y apertura de nuestra cuarta edición de Enlightened Hybrid Edition 2021. Siempre hemos estado ligados al presente, pero mirando hacia el futuro que queremos tener. Estamos en un momento inédito en el que el conocimiento científico y el conocimiento tecnológico se han convertido en el principal motor social y económico en todo el mundo. Es necesaria una transformación radical, sobre todo del qué se aprende, del cómo se aprende, pero sobre todo del para qué se aprende. En este mundo tan cambiante en el que vivimos, ¿qué priorizamos? ¿La inteligencia artificial o la inteligencia emocional? Nunca ha habido tanta acumulación de tecnología, pero si dejamos a los algoritmos, por hablar del caso concreto, los algoritmos que aprendan solos, aprenderán con los sesgos de las bases de datos donde se hayan creado. Por lo tanto, si queremos eliminar sesgos de género o de cualquier tipo, tenemos que meter un componente humano a lo que hacemos. Tener una capacidad de autocrítica es vital de cara a progresar. Y yo, al menos, esto es lo que me han inculcado durante toda mi vida. No he intentado ser, o no he querido nunca ser modelo de nadie, he intentado ser mi camino y siempre digo lo mismo, si con lo que hago soy un buen ejemplo, pues bienvenido sea. Yo sí que creo que el perseverar en un objetivo es lo que te hace mejor, es lo que te hace mejor como persona y lo que te hace mejor como organización. Los jóvenes que a día de hoy se dedican a intentarse ser profesionales del deporte, pues a través de la pantalla, con la conexión que tienen diaria con todos los profesores, con todo el temario, pues pueden seguir con sus estudios. Yo creo que la educación es la base de una sociedad próspera, de una sociedad que vive en un estado de bienestar. Yo personalmente creo que la tecnología va a ser buena, es buena, siempre ha sido buena en la historia de la humanidad, pero cuando ponemos a las personas en el centro. Este no es un mundo de máquinas, este es un mundo de personas. En la educación tenemos que recordar eso, porque hay cosas que no son digitalizables. La empatía, el compañerismo, lo que se aprende en los recreos del colegio, eso no es digitalizable, eso no se lo podemos dejar a la tecnología.